Pese a que el debut de la Selecta en Copa de Oro se dio en lunes, muchos salvadoreños hicieron una pausa en sus actividades y disfrutaron el partido por Canal 4 en restaurantes. En los primeros minutos Trinidad y Tobago le anotó a la Selecta. Eso cayó como una especie de balde de agua fría. Sin embargo, la confianza en la azul continuó y como era de esperar, el grito del gol llegó. Transcurrieron los minutos y el salvador dio muestras de querer ganar el partido. A cientos de kilómetros del estadio donde se disputaba el juego, los aficionados seguían muy de cerca en espera del resultado. Al final de cuentas, no se pudo. El salvador no logró sumar de a tres, pero sí arrancó la Copa de Oro con un empate que aún lo mantiene con aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. La afición dijo ver con buenos ojos este resultado. Juega bien la Selecta, felicito a los goleadores, Rodolfo Celaya. No sé de los resultados, pero yo sé que el salvador puede dar más. Fue un bonito partido, bien movido. Nosotros esperábamos que por la constitución física y fuerza del otro equipo, que tal vez nosotros íbamos a quedar mal, pero tenemos garra, tenemos voluntad. De ahora en adelante, la Selecta debe fijar su atención en los siguientes partidos. Debe pensar en Honduras y en Haití si quiere dar el paso y obviamente dar una alegría más a la afición que se encuentra sedienta de victoria. Emilio Corea, TCS Noticias.